Qué lindo solcito por la mañana, buenos días bambinos, bienvenidos a un nuevo vlog, hay demasiados espejos en esta pieza Qué delicio el sol en la mañana, aunque no está mañana, noche mami, súper tarde Me puse esto en el pelo, pero ahora lo hice, lo trencé de otra manera a ver cómo queda ese efecto acá Porque tengo muy claro cómo queda con calce, tiene las distintas técnicas, pero lo estoy poniendo a prueba Por alguna razón, hoy no tengo nada notado en mi agenda, así que voy a notar cosas que tengo que hacer Porque si no tengo nada notado, no hago nada, así de sencillo Bueno, por ejemplo, tengo que tocar la ropa Me quiero duchar, pero esto me lo voy a sacar después de ducharme Si no, si le cae un poco de agua o algo, no sé No sé, ok, hoy tengo que, voy a poner, doblar ropa, porque si no lo veo, se me olvida que esta es la pieza Doblar ropa, qué más tengo que hacer Bajar a comprar huevos, gigante Ha llegado, ha llegado carta para este humilde servidor Una carta bien pesada así, este es para la caga Y esto se va para la pieza ¿Quieren ver qué? En realidad no es nada de otro mundo, pero algo que no hay en la pieza Ahora sí doble Ya me duché, me hice el skin care, me puse perfumito, quedé ordenando su pieza Solo me falta el protector solar y me voy a sacar esto para ver cómo quedaron las ondas con otra técnica Y aquí se me infiltró un poco de agua ¿La cámara? Sí, igual tenía el pelo un poco húmedo Tengo, siempre, aún no descubro por qué el lado izquierdo me queda siempre más liso No sé si lo estoy doblando mal, pero según yo lo hago a mí, lo hago lo mismo Pero el lado izquierdo siempre me queda, dije izquierdo dos veces El lado izquierdo siempre me queda divino Y este lado me queda como, meh Pero se ve lindo De hecho Creo que me gusta más esta técnica Toma, manso fierro Oye, aquí estáis haciendo una camilla de la morgue ¿O qué es más? Pero manzame esa y podemos tomar once Sí, pues es para tomar once De cagado no te pedí una mesa para doce Está la buena, está la buena ¿Está fácil o difícil? Es que estoy tratando de él, ¿para qué sirve la hueá? Es que son unos plomos Esto, no son menos de función Y supuestamente parece que no sirve porque no le hay utilidad a eso No sé cuál es la función de esto Habemos escritorio para Bruelo Aún faltan un par de cosas Bueno, tienen que llegar un par de cositas Que me faltan Pero este va a ser mi lugar de trabajo Y acá falta algo todavía También tengo que comprar unas cositas que van acá encima Que son como unos touch pack Más que nada por algo estético Como que quiero que se vea la mantita negra encima Como de cuero Y bien, ahí estamos Tienen que llegar a ver más cosas Pero partimos con algo Almuerzo, almuerzo, almuerzo El fin de semana comí tan mal Que el lunes tenía el estómago tan pesado Y tan baja de energía Y ahora estamos retomando Debo admitir que sí se me antoja un poquito esa papa Pero... Pero, pero... No El fin de comí mucha papa Y estaba grabando un reel Había olvidado lo hermosa que es esta sombra de Nars Terminamos de almorzar Y nos quedamos al final pegados Viendo dos capítulos de New Amsterdam Porque... Bueno, si ya la vieron El último capítulo de la temporada 1 O sea, iba todo bien Y pasa Y pasa Y nosotros... ¿Qué? O sea, yo quedé... O sea, literal hice esta cara Peina para atrás En show Negra que ve Y después... O sea, no podía quedarme con la intriga de qué iba a pasar Entonces... Bueno, en ese entonces no sabíamos que estaba el final de temporada Pero cuando comenzó el otro tenía toda la pinta Como otros looks de nueva temporada Y claro, pues ahí cachamos más o menos qué estaba pasando Pero... Tampoco sabemos qué pasó con el otro Bueno, no sé cómo explicarlo Pero solo quería decirles que está buenarda Y quedarnos en shock Me encantan esos giros Que tú decís como... Está terminando con un final feliz Y de repente... ¡Pah! Y uno queda... ¡Oh! Necesito Energía De hecho... Tengo ganas de salir a caminar Un ratito por aquí cerca Porque está oscureciendo O sea, hay que ver cómo está el atardecer Igual está arriba Voy a esperar un poquito más A que baje un pelín más el sol Y... Voy a dar una vuelta El cocodrilito Siempre será tu amigo El huesito De mi cipú Bambinos Salí a comprar huevos Y la noche está tan rica Que me estoy dando aquí la vuelta a la manzana Como que necesitaba moverme Respirar Es olor a invierno Pero no tan invierno No te caga el frío Si no, no te congela la faringe Está delicioso Huele a mar ¡Oh! Está en ese momento en el que ¡Ah! Le agradezco la vida De estar caminando De estar respirando De... Está muy lindo la noche Está demasiado lindo la noche A Cris le llegó el aparato Que estaba esperando Para su compu Para poder conectarlo a una pantalla El anterior que compró No le sirvió Creo que se le había dicho No se le dije nada Bueno, le acuesto Le salió 20 lucas Y no le funcionó Así que... Se los vamos a mostrar Por si a alguien Le sirve Y lo quiere comprar Se los vamos a 19,990 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my goodness! Por favor Apriremos estos Hermosos Brillos ¡Oh! Es que la luz de noche Es la luz más linda Para el glitter Todo muy callado Muy tranquilo Muy solo Un olor muy fresco Huele un poquito A tierra mojada Porque regaron hace poquito El pasto parece Y de verdad Está muy rica La noche Me gustaría que tú A los bambinos Que me están mirando Fuéran caminando Al lado mío Y fuéramos conversando De la vida Tranquilamente Sería divertido Siento que son Uno de los mejores Panoramas Y le podemos añadir Un chocolate caliente Un café O un tecito E ir conversando Así que así Necesitas ese momento Para conversar con alguien ¡Hola! La Fran está aquí A tu lado Caminando por la noche Fría Con algo calentito Y sigo caminando De verdad Te quedo extrañado Tanto esto Que llegué a un parquecito Yo voy a llegar Un poquito más allá Y me voy a devolver Mi otoño No he disfrutado Mi otoño Y estaba primero Escuchando música Muy alegre Y ahora estoy Escuchando a Billie Eilish Que yo la amo Bueno Yo no encuentro Alcanza las tristes La de Billie O sea Que no me entestecen Al contrario Como que me hacen Conectar conmigo Como que me siento Conectada conmigo Con esa nocita Me encanta No me pone triste Me pone feliz Hemos llegado Vamos a tomar oncecita Me toca a mí Hacer la unte Y siento que me voy a morir De calores Porque afuera estaba Super helado Entonces ahora va a ser como ¡Oh! Oncecita Pan con queso Y me hice un waffle De limón Y quedó tan rico Es como Pai de limón Sabe muy Muy bueno Y hay casquita Ya comió ¿Sabe rico? ¿Qué estáis mirando Mi waffle? ¿Estás mirando Mi waffle? No 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 suelo comentar tarde Son las once Pero El waffle que vieron Me quedó tan desgadito Era como Enano Y me da demasiado Como un tweet Terminando de editar No creo que me empezara La cabeza Y todo eso Así que me puse un poquito De granola Con Yo un griego Y dos frutillas Ya es muy tarde El video se está exportando Y Ay no El cielo abierto Y tengo el desastre Tengo el desastre Pero me estaba acostumbrando a Dormir Y me dejaron ordenado Y miren Me tengo que pintar las uñas Ya se me está saliendo Bien Me acosté Y no sé por qué Pero siento que a la tarde Me he sentido cansada Como que Bueno Igual son las dos de la mañana Y Les juro No sé Cómo Pero Me levanté de adentro O sea A las doce Dije Ya es muy tarde Me voy a acostar Y son las dos Pero O sea ¿En qué momento Pasaron dos horas? Y estoy intentando Ni más temprano Pero como que Cuando uno se va a acostar Pa El tiempo vuela Y ya son las dos O sea Mañana Me quería levantar a las ocho Pasar y ir a correr Por la cuestión de esto Que tienen De De vivir sano O algo así Que lanzó el gobierno No lo voy a lograr Así que eso sería todo amigos Vivir sano Para otro día Estoy cansada Así que Voy a dormir Y nos vemos En otro vlog Por miros Un besito